Este caso que les vamos a presentar de verdad que es muy muy lamentable lo que ocurrió en este lugar, evidentemente vamos a informar no tenemos las imágenes de las personas involucradas pero las autoridades de la Fiscalía de Chiapas iniciaron una carta de investigación en contra de quien resulte responsable por el delito de violación de tres menores, dos niñas y un niño de acuerdo a la menuncia presentada por la abuela de las víctimas de identidad protegida, el pasado 27 de febrero del año en curso un adolescente de identidad resguardada abusó de la integridad sexual de los menores cuando se encontraban al interior de su domicilio por esos hechos la Fiscalía de Adolescentes dio a conocer las investigaciones con apego a los protocolos en la cual involucran a niños, niñas y adolescentes lo que también se informó por otros medios de comunicación es que era un jovencito de 14 años que tenía a su cargo el cuidado de tres niños estamos hablando de tres niños o sea, estamos hablando de menores de aproximadamente 7 y 8 o 9 años y que esta persona este niño de 14 años los violó y que se dieron cuenta los abuelos debido a que cuando realizaban sus necesidades fisiológicas pues lloraban ya cuando los abuelos los revisaron se dieron cuenta de esta situación interpusieron la denuncia correspondiente desafortunado lo que ocurrió ahí y que está posteriormente